Chile, te quiero la expresión del sentir de un pueblo no de la élite política no de los economistas no de los empresarios es la expresión de aspiraciones de todos nosotros sumados y promediados por eso me parece tan terrible que tengamos un presidente que fue elegido solo por un poco más del 20% de la población inscrita para votar y ahora menos, porque actualmente la mayoría se ha repitido de haber votado por él pues claramente no expresan las aspiraciones del pueblo, todo lo contrario mientras más pasa el tiempo más claro que es su espíritu de especulador de bolsa y es ese espíritu quien dicta sus acciones ¿es un delincuente? no sé ¿es un enfermo que enferma a todo un país? no sé, creo que su señora lo debe saber si existiera la democracia directa una de las aspiraciones del pueblo cada ciudadano y ciudadana de este país tendría un programa en su teléfono y podría votar por las cosas más importantes ¿qué creen que hubiera pasado si le hubiesen preguntado a la gente si se debía o no despedir a los 10.000 trabajadores de la salud a los que el presidente despidió el 30 de septiembre? la gente habría dicho ¡nooo! pero igual lo despidieron por eso que el 21 de septiembre presentamos con mi equipo un proyecto de resolución que solicita dejar sin efecto el despido y que se había votado ayer y no se votó ojalá se vote luego y no el próximo año pues ya no servirá de nada si existiera democracia realmente el límite entre lo legal y lo ilegítimo se habría diluido porque sería la la sabiduría popular la que votaría y si cometemos todos un error y la cagamos por último fue un error de todos no de unos pocos que tramposamente siempre quieren engañar al pueblo todo el mundo sabe que muchas cosas son legales que son totalmente pero son totalmente ilegítimas como que un presidente tenga sociedades en paraísos fiscales como que una cláusula de contrato esté dependiendo precisamente de ese presidente yo voy a votar a favor de ese proyecto y voy a votar a favor también de expulsar a alguien me imagino un país con solo clase media estable sin ricos pero también sin pobres un Chile un país solo de clase media en la que seamos todos y todas quienes decidamos qué hacer con nuestro país con nuestro planeta la persecución desesperada del placer la persecución adictiva del dinero son una droga son una enfermedad con el presidente Gabriel Boric vendrán mejores tiempos afírmate Gabriel pero muchos te queremos gracias señor presidente